Muy bien, vamos a ampliar nuestras cabezas para hablar. Señor y Padre, que estás en alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque permites que podamos celebrar nuevamente esta fiesta aquí en este lugar, en la naturaleza, donde podemos estar más en contacto contigo. Te agradecemos, Señor, por todos los hermanos que están aquí reunidos, por todos los amigos o las visitas que tenemos, porque también trajiste con bien a Laura en su viaje desde Bolivia. Y te agradecemos, Señor, porque Tú sigues amándonos, sigues dándonos vida y permites que en este sábado podamos estar juntos para alabar Tu nombre. Te agradecemos, Señor, que Tu Espíritu esté aquí, que Él dirija todo y que todo sea, Señor, para bendición a todo aquel que luego lo pueda oír y para nosotros que ahora estamos en este lugar. Señor, que Tu paz quede con nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a mejorar en nuestra carrera cristiana y a lograr esa perfección que poseía Jesús, que Él es nuestro modelo, para que el Señor nos preparemos para ese encuentro que de aquí a poco se va a celebrar cuando Él venga a buscarnos. Que Tu paz quede aquí porque nosotros, que en nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues, hoy es un día especial. Hace ya un tiempo que no teníamos un encuentro así. Entonces, bueno, solemos celebrar, como sabéis, la Santa Cena, ¿verdad? Que disponemos de más y más lugar para poder hacerlo. Hoy habrá una variante en la Santa Cena. No será José que dé el sermón, sino que será otro hermano. Si no hay nada robo, es ancho, ¿verdad? Pero sí que luego tendremos, pues, el rito del lavamiento de pies, algo que Jesús hizo allá en el Aposento Alto con sus discípulos. Pero bueno, eso ya llegará en su momento. Ahora lo que nos trae aquí, en principio, es estudiar parte de este libro profético de Daniel. Bien, es un libro para mí muy interesante. Porque a mí la profecía me encanta. Me encanta. No quiero decir con esto que las otras cosas de la Biblia no me gusten. Yo leer los evangelios me apasiona. Pero la profecía es algo que desde siempre me ha llamado la atención. Yo ya dije en su momento que ese tema que ya estudiamos hace un par de semanas sobre Daniel 2, que es esa estatua que el rey Nabucodonosor sueña con diferentes metales, que era una simbología de los diferentes imperios que pasarían en este mundo, llegando hasta nuestra Europa. Claro, yo cuando me enseñaron ese estudio bíblico quedé cautivado. Porque pensé, realmente es Dios. Es Dios que revela lo porvenir, ¿verdad? Para que creamos en él. Y por eso es la trascendencia que tiene la Biblia. Que leas lo que leas, pues todo es apasionante. Estoy de acuerdo que tal vez hay libros que a lo mejor son un poco más espesos, por así decirlo. Cuando uno llega a Levítico y tal, que son leyes ceremoniales y de sanidad, etc. Pero uno las ojea a fondo y se da cuenta que ahí hay un mensaje. Hay un mensaje importante. No solo las fiestas, sino todo el porqué de todas esas condiciones que el Señor les ponía para que ellos tuvieran una salud. Pero es que a la vez eso también es recíproco para nosotros hoy. Para que sigamos teniendo esa salud. Por eso que no hay nada desperdiciable en la Biblia. Todo es valioso, todo es importante y todo es edificante. Pero bien, vamos a repasar hoy el capítulo 4 del libro de Daniel. En donde nos encontramos, bueno, yo diría que tal vez el último llamado que Dios le hace al rey. Tuvo, con este, creo que fueron cuatro. En cada capítulo hemos visto un llamado distinto, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando ellos llegan a la Babilonia, nos acordamos, ¿verdad? Les ofrecen una comida que ellos no consienten en tomar. Porque ven que es una comida inmunda. Y piden hacer ese cambio de régimen y al cabo de unos días, de unos diez días, de haber hecho ese cambio de régimen a nivel así vegetariano, ¿eh? Pues, ¿qué ocurre? El pasaje dice que su mente era más lúcida, ¿verdad? Que la mente de los demás jóvenes, que también había breos allá, ¿eh? Pero que comieron la comida del rey, ¿eh? Y, bueno, eso ya fue un toque, ¿no?, para el rey. Porque estos jóvenes que no han tomado mi comida, sino que han tomado otras comidas más sencillas, pues resulta que tienen una mente más lúcida que los demás que han tomado de mi porción. Luego tenemos el capítulo 2. Normalmente el señor vuelve a buscar a este hombre dándole un sueño. Ese sueño de esa imagen que él no recuerda. Y que pide a los magos, astrólogos, caldeos, etcétera, que se lo revere. Pero claro, si no nos cuentas de que has soñado, no podemos explicarte ese significado. Hasta que es llevado ante él, ¿quién? Otra vez, Daniel. Y Daniel, bueno, el señor lo dirige. Y no solo le relata el sueño, sino que le relata el significado del sueño. Pero con todo y con esto, parece ser que este rey no tiene suficiente. Y luego él, como era un gobernante del mundo, hoy lo que sería, pues, Trump, ¿no?, por así decir. Pues, ¿qué pasa? Pues que él quiere que su reino, la estatua decía, pero después de ti vendrá otro reino, ¿verdad? Y él no quería eso. Él quería que su reino fuera para siempre. Entonces, ¿qué hace? Hace construir una estatua, no de oro, plata, bronce, hierro, sino toda de oro. Simbolizándolo a él, a su imperio. A su querida Babilonia, ¿verdad? Y hace, pues, que todos adoren, al sonido del címbalo, del tamboril, del arpa, etcétera. Tenían que adorar. Pero hay aquí que hay tres jóvenes, hebreos, los amigos de Daniel, ¿verdad?, que no se inclinan. No se inclinan. Y el rey enfurecido, ¿qué hace? Los manda al horno de fuego calentado siete veces más. A tal punto que aquellos que los quieren lanzar, ¿qué ocurre con ellos? Las llamas los devoran. Ellos caen y entonces él, asomándose, no ve a tres, ve a cuatro. Y ve a uno que dice, parece como el príncipe, un príncipe, un hijo de los dioses de él allá, ¿eh? Bueno, luego el bueno declara que cualquiera que levante su voz contra el dios de Sadrach, me saque a Benego, pues, su casa destruida, y en fin, lo típico de la época, ¿no? Pero con todo y con eso, no tiene suficiente. Y llegamos al día de hoy, la cuarta vez. Este capítulo, según se dice, y probablemente, está escrito por el mismo rey. Porque él relata ahí, relata su experiencia, ¿eh? Yo os invito a que toméis vuestras Biblias en Daniel capítulo 4. Y aquí iremos viendo, pues, lo que él narra, ¿eh? Bueno, es un capítulo que es, hay escenas que son únicas en la Biblia, ¿eh? A este hombre le pasa algo que en ningún otro personaje bíblico le sucede, ¿eh? Y bueno, han habido muchas conjeturas acerca de lo que fue esa experiencia que él vivió. Pero esto, uno de los historiadores, quizá el primer gran historiador famoso, que es Herodoto, él cuando, que es muy, fue quizá muy poco tiempo después de Nabucodonosor, y cuando estuvo por esa zona, él dejó registrado que esa historia había quedado como verídica. Había quedado como verídica. La historia de Nabucodonosor, digamos. No es solo, esto no está solo. No es solo registro bíblico, sino que... Herodoto mismo lo dejó registrado. Entonces, se encontró alguna tablilla, se encontró algo, ¿no? O algo como que en esa... Algo escrito de él, no sé si es que había una tablilla o algo, sino que se conocía la historia ya en... Digamos, bueno, él debe haber estado en la época persa, quizás. Sí. En Babilonia mismo. O sea, que los persas también gobernaron desde ahí. Esta historia quedó, digamos, en la sabiduría popular, digamos. Quedó, quedó... No quedó nada olvidado. Y él lo que todo lo registra. Está bien, está bien. Sí, sí. Es interesante, pues por eso se dice que este capítulo, pues posiblemente él mismo lo escribió, ¿no? Porque es su propia experiencia, ¿no? Aquí nos habla, versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Pazo sea multiplicada. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fijaros, ¿eh? ¿Cuán grandes son sus señales? Y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno. Y su señorío de generación en generación. Es decir, él empieza este relato alabando al Dios del cielo, ¿no? Y luego va a proceder a explicar el por qué llega a esta conclusión. ¿Eh? Que es interesante. Bueno, es el versículo que está en la lección, ¿verdad? Daniel 4, 3. ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino, reino sempiterno. Y su señorío de generación en generación. Parece mentira, ¿no? Que un rey pagano diga estas palabras, ¿no? Pero eso quiere decir, bueno, el tremendo amor de Dios que tiene para con todos. Él no hace excepción de personas. Nosotros podemos hacerlas, pero Dios no. A él le da lo mismo un caldeo que un samaritano, que un romano. Lo vemos en la escritura, ¿verdad? Cómo Cristo se llega a centuriones, cómo se llega a fariseos, cómo se llega a samaritanos. Lo vemos en la escritura. Y en cambio los discípulos hacían eso. A principio no, con cuidado no. Nosotros somos el pueblo elegido. Y estos son, los llamaban incluso perros, ¿verdad? A lo que no era israelita, ¿eh? Pero vemos aquí cómo Dios ya desde antes, y eso que dicen que el Dios del Antiguo Testamento, que si era un Dios distinto al del Nuevo, no. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que busca con amor a aquel en el cual él ve condiciones para ser un siervo suyo. Y en ese rey las violas esas condiciones. Por eso no desistió en buscarle y buscarle y buscarle. Hasta que al final logro. Sí, si nosotros, uno puede ver todo el alcance que tiene todos estos primeros cuatro capítulos en el profético, pero también se puede ver cómo Dios trata de salvar a Nabucodonosor. Una cuestión puramente personal de Dios tratando de salvar a este hombre. Pero por la posición que tenía esto, después tuvo una repercusión que se la sigue teniendo, ¿no? Exacto, exacto. Y es que, a ver, no solo era Nabucodonosor. Él era el dueño del imperio y detrás de él, pues, que había atrapas y sabios y magistrados y tanta gente que habría, ¿verdad? Que, a razón de su experiencia, podía dar un testimonio, ¿no? Claro, no sabemos qué salió de ahí. El relato no lo dice. Pero, quién sabe si tal vez alguien de estos personajes, pues, también aceptó. Sí que sabemos que, posteriormente, cuando llegan los persas, pues, bueno, los reyes también buscaron a Dios, ¿verdad? Claro, pero está claro que esto fue una confesión pública que él mismo escribió y mandó a todas las personas de su reino. Sí, 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 esto es una carta que él escribe y manda a todo el mundo para que todo el mundo sepa cuál es la experiencia que él ha vivido, ¿verdad? Muy bien, aquí se nos habla en la lección de un personaje que es paralelo, por así decirlo, ¿no? Se habla acerca de Lucifer. Lucifer, sabemos cómo fue creado por el Señor, como un ángel majestuoso, ¿verdad? Pero, en un momento dado, no se sabe el por qué, en su corazón nace egoísmo, orgullo, ¿eh? Y se arregla contra Dios. Bueno, este hombre también demostró que era egocéntrico, ¿verdad? Era orgulloso, ¿verdad? Lo vemos más adelante, ¿no? Cuando él dice, no sé si está aquella babilonia que yo edifique para mi gloria, etc. Es decir, que de modesto no tenía nada. Bueno, en parte dices, parece lógico, era el mandatario, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en el reino de Israel y de Judá hubieron tantos reyes, pero también había algunos que eran como este rey, que eran egocéntricos, ¿verdad? Orgullosos, ¿eh? Y por eso el pueblo padecía lo que padecía a causa de estos malos reyes que dirigían al pueblo, eran los líderes, ¿verdad? Gracias a Dios que siempre ha habido alguno, como fue Zequías, como fue David, etc., Josías, que andaron los caminos del Señor. Hicieron que el pueblo, pues, hiciera reformas en su vida, ¿eh? Pero claro, cuando el dirigente no anda de acuerdo, pues, ¿qué pasa con el pueblo? Se extravían, se extravían, sí. Pero si lo trasladamos al día de hoy, hay un dicho que dice que el castillo de un hombre es su hogar. Luego, muchas personas, muchas cabezas de familia, cada vez, dice, oh, esto lo he hecho yo porque yo he trabajado, o esto es porque yo, porque yo lo hago, yo lo he hecho y está hecho por mí. Y no valoramos realmente que es Dios que nos lo ha dado todo. Por lo tanto, también es, no hay dirigentes como tal hoy en día, quizás, ¿no? O a un poco de nosotros, pero claro, cada uno es dirigente de su hogar. Entonces, al final, también es valorar lo del hogar, que Dios nos lo está dando todo. Y no tener lo mismo. Claro, a ver, cuando uno no es creyente, ¿eh? Como era el caso de él en ese momento, ¿no? Pues entonces, claro, lo que consigue lo ve como una gloria propia, ¿no? O un esfuerzo propio. Pero claro, cuando uno es creyente, está convencido y sabe que si logra cosas, es porque el Señor lo bendice, el Señor lo ayuda, el Señor lo atiende, si no, no se lograrían esas cosas, ¿eh? Claro, para el no creyente, pues esto lo he conseguido yo. Pero a veces, incluso, cambia mucho la visión. Y a los creyentes, a veces, hay desviaciones de eso. Bueno, podemos caer en estos errores, ¿no? Que sin querer nos nazca este ego, mira, mira, lo que yo he hecho y he conseguido, ¿no? Pues esto es lo que le pasó a Lucifer. Esto le pasó a él. Y era algo, pues, paralelo a lo que le pasó a este hombre. Por eso tuvo que vivir la experiencia que se narra aquí en este capítulo, ¿verdad? Y, bueno, el pasaje, si me permitís, si seguimos leyendo, luego él habla ya de esa experiencia vivida por él mismo. Dice, yo, Nabucodonosor, el nombre, desde luego, tiene mima, ¿eh? Es un nombre, yo diría, tal vez, el más largo que se encuentra en la Biblia, ¿eh? Estaba, dice que estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, tendido en la cama, vio este sueño. Dice, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y él les dije un sueño. Pero fijaros, igual que en Daniel 2, ¿verdad? Otra vez le llama a quién? Magos, astrólogos, adivinos, gente de su imperio. Pero, ¿y a quién Daniel? ¿Dónde está? ¿Ya no te acuerdas de Daniel? ¿Has tenido varias entrevistas con él? ¿Ya no te acuerdas? No, no tenía el margen, ¿no? Bueno, a ver si estos me lo dicen, no hace falta que recurra a Daniel, ¿no? Es como queriendo dejarle al margen, ¿no? No vaya a ser que me diga la verdad, ¿no? Exacto, no vaya a ser que me ofenda como me ofendió, diciéndome que mi reino es de David, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando tú quieres... Normalmente lo que pasa es cuando alguien quiere saber la verdad, te lo pregunta a ti que eres cristiano. No sé si les ha pasado. Normalmente. Que quizás no te hablan nunca, no te dicen muchas cosas, pero cuando quieren saber algo cierto, van allí y te dicen, oye, esto es así. Ahí te quedo, ostras, pero si no... No me ha hablado nunca, no me ha pedido nunca. Pasa mucho con la familia, a mí me pasa. A veces dicen, oye, tú, ¿qué opinión tienes sobre esto, no? Y en cambio, cuando quieren oír algo, quieren oír la respuesta que ellos quieren oír, entonces ya van directamente a los que saben que les van a decir esa respuesta. Así no tienen ese conflicto, ¿no? Pero si realmente hay algo que les preocupa, es muy probable que si conocen a alguien que es cristiano, vayan a alguien que viva, que les sirve el Evangelio, vayan a él y le pregunten. Sí, cuando hay alguna inquietud, normalmente se hace esto. O sea, es una experiencia que tal vez todos nos hemos encontrado, ¿no? Que hay momentos en que la gente se te ríe por tu fe, pero hay momentos puntuales de necesidad, por, no sé, un problema que tienen con la familia, etc. Y luego te buscan, y te piden consejo. A mí me ha sucedido, en diversos lugares que he estado trabajando, me ha sucedido, yo creo que todos más o menos podréis haber tenido la misma. Pero sí hay que seguir por fe, porque nunca sabes cuántas personas van a reaccionar, cuándo van a volver. Y bueno, cuando lo hacen, no hay que decirles, ¡Ah, ya te dije! Hay que decirles, pues bueno, hay que ser, hay que aceptar ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y vivirlo con ellos, porque es gozo, realmente. Y aprovechar esa ocasión para dar el testimonio que tal vez estás intentando dar en otros momentos, y no hay manera porque no quieren escuchar. Y a veces lo das callando, ¿no? Sí, sí. Y luego ven algo en ti, y por eso te preguntan, ¿no? Entonces, bueno, ese... Cada camino, Dios sabe con qué camino tiene cada uno. Sí, sí, sí. Y es hermoso también ver eso. Y eso nos tiene que alentar a seguir orando por las personas, a seguir trabajando por ellas. Claro, eso quiere decir que como cristiano tienes que tener una preparación, un conocimiento, ¿no? De la palabra, etcétera, para luego poder dar razón, ¿no? Porque claro, si solo somos cristianos, de nombre, pero no conocemos, no sabemos, no tenemos conocimiento de la escritura, pues, ¿qué vamos a decir? Nada, no podremos decir nada. Sí, bueno, yo creo en Dios y punto, ya está, ¿no? Pero no podrás dar un consejo. A mí hace poco me sucedió en una reunión, que era bastante gente, y este era un médico, este doctor, más o menos ya de mi edad, pero bueno, ya tenía nada, ¿no? Y era un tipo que hablaba mucho, era un poco, llevaba la voz cantando un poco ahí todo, y estaba hablando mucho, pero después al final vino y se me acercó para preguntarme, sobre el tema del evolucionismo y el creacionismo, porque dice que a él no le cuadraba del todo. El tema evolutivo había cosas que no, y me vino a preguntar a ver cómo es, digamos, en el sentido de cómo defendemos nosotros la creación, y todo, estaba realmente interesante. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay momentos puntuales en que la gente busca, busca, ¿eh? Busca. Por eso, es bueno tener relaciones con las personas. No porque los demás no sean cristianos, pues bueno, los dejo y me aparto, y hago mi mundo con mis hermanos, ¿no? ¿No? El cristiano no puede estar exento fuera del mundo, tiene que estar mezclado. ¿Qué dijo Jesús? No te ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué? Que los guardes del mal. Pero están en el mundo. ¿Y por qué tenemos que estar? Porque, ¿qué llevamos? Un mensaje, una luz, que los demás necesitan. Pero claro, si nos encerramos como hacen algunos católicos, ¿no? En un monasterio, ¿qué luz vamos a dar? Ninguna. Tenemos que estar mezclados. Bueno, aquí entraríamos y hay que vivir, donde hay que vivir, etcétera, etcétera, y entraríamos en nuestros arroteros, ¿no? Pero bueno, dejémoslo. Bueno, nos dice esta experiencia, siguiendo la lectura. Él llamó a todas estas gentes, dice, y no pudieron mostrar su interpretación. Es decir, él en esta ocasión sabe qué es lo que ha soñado. No lo tiene olvidado, como con la estatua. Él sabe que ha tenido un sueño, pero no sabe qué ha sido. Pero en esta ocasión sabe lo que ha soñado. Pero quiere que le digan su significado. Y ninguno de todos esos sabios, doctos, sabe decirle el porqué de todo eso. Y sigue el pasaje diciendo, versículo 8, dice, hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel. Cuyo nombre es de Al-Sasar, como el nombre de mi Dios. Fíjate, aún estaba con esas, ¿eh? Había visto el poder de Dios. Haría en el horno, en el relato de la estatua, etcétera. Pero aún él tiene su propio Dios. Pero aquí da la sensación que lo dice como positivo, refiriéndose a Yahvé, a Jehová. No da la sensación de que sea Mardú. Ya. Sino de que lo reconoce. Porque fijaos que en ese escrito, él lo que está reconociendo es al Dios altísimo para que todo el mundo lo reconozca también. Sí, pero al principio, cuando él relata el sueño, es como si se riera de ese Dios, ¿no? Al principio, porque él aún no ha pasado esa experiencia. Y aún no ha tenido esa conversión. Pero cuando hablan de Daniel, lo hablan de un modo en positivo. No lo hablan como en una cuestión negativa. Con lo cual se deduce que hace referencia positivamente a Dios como la autísima. Pero acá en el texto, el versículo mismo, por lo menos el escriba, lo ha dejado en minúscula. Desde ahí está. Como que hace, parece como que es, yo pienso, quizás, lo que en ese momento era el Dios de Belsasar, en el momento que pasó todas estas cuestiones. Obviamente que el Dios prominente en Babilonia en ese momento era Belsasar. Y lo escriben en minúscula. Pero a Daniel, ¿qué nombre le ponen? Belsasar. Belsasar. El nombre de su dios. Está como Daniel. Sí, sí, sí. Cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios pero está en minúscula. Lo que pasa es que, claro, él aquí está relatando su experiencia y, claro, desde el principio él no estaba con que es Dios es el Dios del Cielo. No estaba en eso. O sea, lo sabía pero no quería aceptarlo. Y por eso dice, entró Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios. Y yo creo que también puede ser un término medio, ¿no? Ni uno ni otro. Porque cuando la gente se está convirtiendo, aún no tiene asumidas muchas cosas. Entonces, tienes unas tradiciones, unas maneras de pensar y dices cosas que son que siempre las has dicho así, ¿no? Y puede ser que este también es, este en abogón de los ojos estuviera pues en un proceso de transición y, bueno, como el nombre de mi Dios. Pero bueno, sin pensar que solo puede haber uno, ¿no? Un Dios. Y hace tal, Dios de Daniel porque es un Dios todopoderoso y tal, pero quizás no tenía claro que solo había un Dios. Sí, sí, sí. Y puede ser simplemente eso. También puede ser. Es un juego de palabras, ¿no? En definitiva. Puede ser, sí, sí. Juega con la idea de que antes tenía ese Dios pero ahora lo sustituye ya por el Dios verdadero pero lo nombra todavía como el Dios antiguo, ¿no? Es como un juego de palabras. Yo creo eso también en ese sentido, sí, sí. Puede ser, puede ser. Puede ser, claro, al principio él parece que aún es reacio, ¿no? Hasta que vive la experiencia que vive no se da cuenta realmente quién es Dios. Y eso entonces cuando lo alaba. Claro, aquí vemos que al principio lo alaba Dios, ¿no? Pero claro, porque ya relata lo alaba, ¿por qué? Porque ha vivido toda esa experiencia y llega a esta conclusión. Por eso empieza el escrito alabando a Dios. Porque ya ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Dicen que en el que mora el espíritu de los dioses santos. Sí. Por eso, por eso él cree que hay más. Que hay más. Que hay más. Y ese es su Dios y él es mi Dios y el Dios más poderoso que el mío. Pero hay más dioses, ¿no? Claro. Depende de la versión, ¿eh? Si miras la palabra puede ser en plural o en singular cuando dice el espíritu de Dios o de los dioses. Dios que usan. Sí. Bueno, sí. Bueno, es en cardeo. Creo que está escrito en un libro. Pero bueno, ellos sabían que, bueno, ellos tenían muchos dioses. El principal era Marduk, desde luego. Pero tenían otros dioses. Bueno, igual que los romanos. Es que todas las civilizaciones han tenido muchos dioses, ¿no? Uno, tal vez, era el principal, pero luego había otros dioses para otros benesteres, ¿no? Sí. Pero claro, creer en un solo Dios, eso solo había un pueblo que creía en un solo Dios. Que era el pueblo de Israel. Los demás tenían sus dioses, ¿no? Y claro, para creer a ese Dios único, pues lógicamente tenían que vivir con el pueblo de Israel y tal vez tenían que pasar por experiencias incluso amargas para aceptar a ese Dios. Sí. Hay una creencia, yo no recuerdo el nombre, cuál es la creencia, que se basa en que hay un Dios mayor y varios dioses. Y si nosotros vemos que quizá esto fue escrito poco tiempo después de esta experiencia, un poco lo que dice Anche, pues es cierto, él estaba quizá en el proceso todavía. Todavía no entendía claramente cómo era el tema, aunque ya reconocía, digamos, a Jehová, por así decir, como el Dios, el creador del cielo y la tierra. Sí, sí, sí. Pues sigamos leyendo e iremos sacando, pues, enseñanzas que desde luego están aquí crematadas, por eso se escribió, ¿no? Dice que en este Daniel mora el espíritu de los dioses santos, ¿no? Y conté delante de él el sueño diciéndole, Belsasar, jefe de los magos. Recordemos, a Daniel se le puso como primer mago, por así decir, de Baribaya, ¿verdad? Dirigente de todos ellos, ¿eh? Parece paradójico, ¿no? Un hombre que, bueno, diríamos que era cristiano en el medio de paganos, ¿no? Sería como un verdadero cristiano ahora el cuarto ángel como superior general de los jesuitas, tío, ¿no? Un poco de grasa, ¿eh? Dice, y le dice, ya que he entendido que hay, he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Es decir, he entendido que en ti hay, pues, espíritu de dioses santos, ¿no? Claro, ¿por qué lo ha entendido? Bueno, porque ya ha vivido la experiencia esta de Daniel 2, ¿verdad? En el que le explica, le cuenta el sueño que lo olvida y le explica todo como trasciende, etcétera, ¿no? Y le dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Fijémonos ahora en esto del árbol, ¿eh? Fijémonos en eso y veamos luego qué ha hecho el mundo con esto, ¿eh? Y los testigos de este agua. Ah, bueno, los testigos, sí, claro. Dejo sacar aquí una profecía que llega a 1914, ¿eh? Sí. Sí, sí. Crecía, dice, el árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Es decir, él pinta aquí un árbol gigante, majestuoso, ¿verdad? Su follaje, dice, era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Es decir, todo se sostenía mediante ese árbol, ¿eh? Alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Es decir, aquí se presenta, bueno, árboles así no hay. Bueno, hoy por hoy hay algunos que utilizan esto para decir que la tierra es plana. Sí. Es verdad. Porque como es un árbol que se ve desde todas las naciones, pues ya está. Si la tierra es esférica no se puede ver en un árbol desde todos. Claro. Utilizan un sueño para armar toda una doctrina y justificar. Sí. Bueno, esto es una forma simbólica de hablar, quiere decir que el árbol es tan grande pues que toda la naturaleza de la tierra se proveía de él, ¿no? Es un sueño. Claro, estamos hablando de un sueño, ¿eh? Y él dice que ve en visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama y un vigilante y santo descendía del cielo. Es decir, ve pues como un ángel, ¿no? Que desciende del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse a las bestias que están debajo de él y a las aves de sus ramas, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con la talura de hierro y de bronce entre la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Yo antes os decía, aquí se está hablando de un árbol espléndido. Y os decía, los hombres utilizan esa secuencia, ¿no? Sobre todo Hollywood con sus mensajes, ¿verdad? No sé si alguien ha visto esa película de hace unos años llamada Avatar. ¿Lo acordáis? Avatar. ¿Qué hay allí? El árbol de la vida. ¿Qué es el centro de la vida de aquellos de aquellas gentes del lugar? El árbol. Que se conecta. Para ellos es el árbol como el árbol de la vida. Bueno, es que hay dos árboles allí. Hay uno donde ellos residen, ¿eh? Bueno, lo pintan como aquí en la Biblia, ¿verdad? El árbol fondoso, enorme. Que llega un punto en que ese árbol es también derribado, ¿verdad? Y hay otro árbol, aquel luminoso y tal, donde se conecta para hablar con quiénes. Con los ancestros, muertos, etcétera. Es decir, que es todo espiritismo puro, ¿verdad? Pero, ¿de dónde sacan la idea del árbol? Pero que se ve el árbol de la vida. Porque ese árbol les daba eternidad. Sí. sí. Pero no se conectaban a los ancestros y quedaban ahí. Moría el cuerpo y ellos estaban en alma vivos. Quedaban como espíritu y tal y cual. Les daba la eternidad. Sí, sí. El árbol de la vida eterno. Pero claro, la idea. Pero es decir, era un árbol que se conectaban para hablar con los ancestros y la eternidad. No moriréis sino que seréis como Dios, digamos. Exacto, exacto. Exactamente lo mismo. Sí, es la inmortalidad del alma, por así decirlo. Que es descarado. Pero vemos que hay la ilustración de ese árbol frondoso, de ese árbol del cual ellos ir a su casa y ahí se sentían protegidos hasta que el árbol, la película también es bombardeado y es tirado al suelo y entonces ellos tienen que dispersarse y llorando y un drama porque han perdido su árbol de la vida, por así decirlo. Lo han echado del Edén, digamos. Exacto, es que es toda una analogía que vemos como el diablo en su astucia como coge las cosas bíblicas y las distorsiona a tal punto que es tremendo. Bueno, yo esa película la vi para ver qué mensaje ofrecía, ¿no? Y bueno, te das cuenta que todo es espiritismo de arriba a abajo y bueno, son los mensajes que Hollywood da, ¿verdad? Yo la semana pasada hablaba acerca de aquel lugar donde fue Saúl a hablar con la pitonisa. ¿Os acordáis del nombre del lugar, ¿no? Endor. Endor. ¿Dónde se utiliza Endor? La guerra de las galaxias, ¿no? Esa película de la fuerza, ¿verdad? También, ¿eh? Y allí sale Endor, miren qué casualidad. ¿Dónde la salta? La Biblia, ¿eh? Cogen cosas de la Biblia que están clarísimas y las distorsionan para dar mensajes subliminales que, bueno, alborotan las mentes de las personas, engañan a las personas, engañan a las gentes, ¿eh? Estáis mejor ahí, hace calor. Ha salido, ha salido solo. Pues bien, este, este es el sueño que él tiene. Sueña con este árbol, pero claro, él no sabe qué significa esto. Queda, pues, admirado porque vean un árbol tremendo que toda la naturaleza se abastece de él, ¿verdad? Pero, se siente tocado porque ve que aquel árbol que da tanta abundancia a todos, es cortado. Y claro, todo el mundo se desparraba, todo el mundo se esparce, quedan como desolados, por así decirlo, como desválidos. Y, y dice aquí, Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. Siete tiempos. Esto de los tiempos lo hemos visto en nuestros lugares, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de tiempos, ¿verdad? Nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Y qué simboliza tiempo, tiempos y medio tiempo? Simboliza tres años y medio, ¿verdad? Pues entonces aquí los siete tiempos son también siete años, ¿no? ¿De quién está hablando aquí? Que dice que que su corazón es cambiado de corazón de bestia, de corazón de hombre a corazón de bestia, etcétera, que se baña por el rocío del cielo, etcétera, etcétera. Dice más, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los reinos de los hombres que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo el rey de Abucodonosor he visto este sueño y ahora le pide a Daniel que lo interprete. Y Daniel se queda triste. ya llevaba tiempo al lado de este rey y a pesar de ser un rey pagano que ha destruido su ciudad, su templo como decíamos, pero lo admira y lo respeta y está trabajando su servicio sin engaños y sin nada honestamente, ¿verdad? Y él se da cuenta porque el Señor le revela el significado de todo esto. ¿Y qué le dice Daniel al rey? ¿Este sueño sea para quién? Para tus enemigos. No deseo esto para ti. Yo creo que Daniel quizás por el Espíritu Santo veía algo en Abucodonosor que obviamente no vio después en Belsasar con la caída de Babilonia. Habló de una manera muy diferente. Seguramente veía algo en Abucodonosor siempre y como que nunca había perdido la esperanza. Exacto, exacto, exacto. Bueno, a ver, estamos hablando de un personaje que, bueno, no dijimos que era un paralelo de Cristo, ¿verdad? También, ¿eh? Daniel. Ah, Daniel era un paralelo también, ¿no? Por lo tanto era un hombre íntegro, ¿verdad? Pues bueno, era sabio, podía razonar pues que este hombre pues el Señor lo está buscando y este hombre pues puede puede convertirse como yo, ¿no? El adorador del Dios verdadero, ¿eh? Y por eso llega un punto en que él él admira a este Dios y no le quiere ningún mal. A mí no hubiese sido el momento para gozarse, ¿no? Oye, nos has traído aquí contra nuestra voluntad, estamos aquí como esclavos, no estamos libres en nuestra tierra, no tenemos nuestro templo para adorar a nuestro Dios, él podía haberse reslacido ahí y por oye, pues ya te está bien, demasiado tarde te llega esto, ¿no? Pero no, al contrario, este sueño sea para tus enemigos. Es decir, ahí, en ese momento pues uno se da cuenta que realmente apreciaba a este rey, le había acogido cariño y veía en él pues como veía a Dios, ¿verdad? Un candidato para el cielo, ¿eh? Lo veía de esta forma, el rey le dice no te turbe ni el sueño ni su interpretación. El rey se da cuenta que Daniel está tocado. No te turbe, decláralo, sin problemas, no voy a ni a echarte a morno de fuego ni voy a hacerte ningún mal, relátalo sin ningún problema. Y Daniel le relata, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas danidaban las aves del cielo, tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí se parece a cuando le dice tú eres esa cabeza de oro de la estatua. Es muy parecido. Es muy parecido. Tú eres ese árbol. Entonces el rey se da cuenta pues es verdad. Aquí todo el mundo depende de mí. Todas las provincias, reinos que hay en la tierra todo es mío. Todo depende de mí. Yo soy el que abastezco a todos. ¿Qué harían sin mí? ¿Qué harían sin mí? Y dice y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortad el árbol y destruidlo mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre los siete tiempos esta es la interpretación o rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí hay un lenguaje también muy de Marvel y de Hollywood en consecuencia y es vigilante vigilante del universo eso aparecía ahí en los cómics de Marvel hace la tira de años y en las películas últimas que hicieron de vengadores de la galaxia todo esto sí, sí, sí vigilantes santos que vienen a buscar el orden pero es que la realidad solo vigilantes están ahí y dan sus mensajes es que la realidad es esta cuando conocemos los planes del enemigo los vemos en muchos lugares claro el que no quiere ver eso pues entonces puede ver esta película y verá un momento de distracción y se va saldrando cuanta acción que bonito que no sé qué pero no ve el mensaje que hay ahí eso es como aquella película de Cristo que hizo Mel Gibson tiene unos mensajes hay unos momentos esa gota que cae con esa luz hay unos mensajes ahí pues claro las películas todas tienen mensaje y el diablo lo sabe por eso por eso pone esos esos argumentos para que se hagan estas películas que luego bueno son taquilleras y lo ven millones de personas ¿verdad? ¿y qué pasa con ellos? que quedan engañados quedan engañados y ya vemos que la mayoría de esos argumentos salen de donde? de la misma Biblia pero transversarlos le dan totalmente la vuelta para que la gente no entienda la verdad no comprenda la verdad y esto es de las cosas que más impresionan cuando uno empieza a descubrir la verdad de este mundo como las élites se preocupan de transversar la Biblia en todos sus mensajes esto es algo que sorprende muchísimo porque uno piensa que la élite funciona con otros parámetros ¿no? puede enriquecerse etcétera pero no están intentando tirar por tierra y ellos hacen ver que adoran al auténtico Dios ¿no? cuando realmente están adorando al adversario a Lucifer que para ellos ese es el auténtico Dios es que no lo dicen ¿cómo se va a creer si la Biblia es una tontería? si la Biblia vaya es para gente ignorante o que tiene miedo de la muerte como la élite y como la gente que gobierna se va a andar preocupando por transversar y esconder las cosas de la Biblia no tiene sentido por eso es importante y es lo que este ministerio está haciendo desde hace tantos años ¿verdad? descubrir los planes del diablo en este mundo ese gran engaño que está estableciendo y que la Biblia está en el centro de toda esta lucha ¿no? de destruir esta verdad es contrastar todo ese engaño con lo que está aquí escrito es contrastarlo pero muchos no es que estos metéis en terrenos y tal pero bueno no ignoramos sus maquinaciones dice el pasaje a veces de lo que menos se habla de la misión de Cristo es cuando dice que vino a destruir a desenmascarar las obras del diablo de las tinieblas aquí está él lo vino a hacer aquí está hasta antes de Cristo tuve leer en la Biblia nadie habló tanto de Satanás como él en el Antiguo Testamento se habla poco siempre está la referencia pero recién en el Nuevo Testamento es cuando se empieza a hablar mucho de Satanás y el primer fue Cristo el Antiguo Testamento tiene alguna pincelada en Job ¿verdad? y en Ezequiel y así pero Cristo ha hablado muchísimo no tiene que confrontarse con demonios regularmente no una vez varias veces a veces con uno o a veces con diez no tiene que confrontarse con él ya en la tentación que sufre allá en el desierto está ahí esa batalla latente que está ahí entre el bien y el mal entre Dios y Lucifer y una batalla que gracias a Dios tendrá un fin de aquí a poco tiempo y Lucifer creyendo que puede vencer a Dios pues bueno está elaborando todos esos planes por eso no es extrañar que después del milenio cuando él vea toda aquella muchedumbre de millones y millones que se levantarán y allí en la ciudad parece ser que él ve poca gente y pues bueno los convence ¿verdad? porque podemos tomarla y hacer el reino nuestro hasta ese momento tendrá esperanza de poder vencer a Dios y ahí será su fin es tremendo pero es que las gentes ven eso sobre todo la élite y todo esto directores de cine los que hacen los guiones etcétera están viendo esto están viendo que Lucifer es su Dios y que finalmente vencerá y lo ven así y están engañando a todo el mundo estos son temas de conversaciones con la gente para poder entrar bueno el mensaje entra de esta forma ¿verdad? es así como como entra no sólo hablando de la masonería sino hablando de toda esta élite y los planes que están llevando mira hoy lo estamos viendo lo estamos viendo a través de las conferencias de noticias ¿verdad? todo este bombardeo del cambio climático todas estas cosas y mira ahora con esta tormenta que hemos tenido bueno el cambio climático allá de aquí cuatro días nos quitan los coches nos quitan las calefacciones nos quitan todo porque claro estamos contaminando vamos a destruir el mundo y la greta esta va a apretar que lo veas todo ¿eh? y que pues y todo eso ¿por qué? bueno porque la finalidad ¿cuál es? es lograr ese gobierno mundial que realmente el papa sea el dirigente de él sea el líder moral que lleve la paz y la hegemonía a todo este mundo ¿verdad? es lo que se está buscando ¿eh? por eso luego la intención que tienen de levantar el tercer templo mirad esta semana Trump ha estado con Netanyahu se llama ¿no? carne y unga ¿no? carne y unga decimos en catalán ¿cómo se podría traducirlo? si lo entendéis no, pero se usa se usa también se usa pues eso es bueno y esta semana en la vanguardia salía la noticia que Netanyahu cuando era pequeño o sea cuando era joven y iba a Estados Unidos se alojaba en la casa de los padres del del que está casado con la hija de Donald Trump es una familia muy rica con el Kushner o sea que no te das cuenta que están todos es una red digamos que están todos ya con pinchados desde hace años o sea y en el momento ya que Trump permite que haya ya una embajada ¿no? en Jerusalén que ha sido un escándalo ¿verdad? para los palestinos y etcétera pero ya es la puerta abierta para que otros también vayan ¿verdad? y rindan ayuda a Israel para que realmente logren su objetivo que es ¿qué? levantar ese templo ¿no? claro fijaos que todos los que hemos citado esos directores de películas como los que hemos dicho y demás y estos actores internacionales de la política todos son cabalistas imagínate y el papado fijaos cuando presentamos lo del 13 y el Vaticano ¿por qué se presenta? para demostrar que todos están en el mismo guión de cabalajudía pero cuidado hay cabalajudía que es de razonamiento de comparar textos y bien y hay otra que es la más oscura y es que están en esa entonces se basan en lo mismo que nosotros que son los textos bíblicos pero para mal aplicar las situaciones y hacer esas reconversiones de lo divino a lo satánico ¿no? mirando totalmente el papel y buscando darle la cuenta ¿verdad? con lo cual todo va unido se nota no sería extrañar porque este el de Avatar James Cameron también intentó sacar bueno lo sacó no se le dio mucho como que no tuvo tanto éxito pero una especie de documental donde aparentemente habían encontrado el cuerpo de Jesús bueno sí sí es verdad James Cameron sí sí bueno y también han hecho han hecho películas al respecto es que todos todos están metidos exactamente en lo mismo persiguen el mismo objetivo persiguen ese mismo objetivo y bueno yo creo que el diablo ante esto se siente gozoso ¿no? porque aparentemente él ve que está venciendo a Dios ¿no? que dice tengo todo el mundo bajo mis pies él en Guay habla de que cuando comenzó la rebelión en el cielo al principio parecía que Satanás que iba tomando ventaja digamos porque como usaba como jugaba sucio y Dios no parecía digamos como que iba tomando ventaja hasta que de pronto fueron expulsados pero como que la cosa iba en marcha muy bien dentro del popa por así y ahora uno mira y da esa esa sensación ¿no? pero bueno la escritura dice que está vencido ¿eh? esa cruz para él fue su sentencia a pesar que aún encierra esperanzas ¿no? de cambiar la situación es vencido es vencido pero eso no quita que ha cesado si no no teníamos tentaciones ¿verdad? pero las tenemos ¿por qué? porque él está ahí intentará como este león rugiente ¿verdad? hacer caer a todos para que no se salve ninguno lo intentará y bueno solo tenemos que ver ¿no? el papel que hay dentro de la iglesia adventista todos esos cambios que han habido nefastos que han cambiado puntos doctrinales de toda la vida ¿verdad? todos esos conceptos que hay erróneos ¿eh? y los verdaderos no quieren aceptarlos eso 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 es tremendo ¿eh? y y se llaman pues pueblo de Dios ¿no? bueno es triste pero es lo que hay quiero señor que que todo el mundo cristiano bueno o menos los sinceros que hay allí puedan reaccionar escuchando estos mensajes ¿eh? escuchando estos mensajes y tantos pastores y tanto que hay que está predicando equivocadamente pueda darse cuenta antes de que sea demasiado tarde del mal que están haciendo ¿eh? a todos los pedigreses que le siguen esta es la interpretación le dice oh rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere todo esto vendrá sobre ti durante siete tiempos que son siete años y dice en cuanto a orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna fijaros en aquella época ¿sabéis que tuvo que hacer Nabucodonosor cuando estaba invadiendo las tierras de palestina su padre se moría ¿y qué hizo? abandonó el cerco para tomar el reino si no me lo quita otro si no me lo quita otro regresó y en cambio aquí esto no sucede su reino le es guardado durante siete años no se habla de que hubiese un rey que lo usurpase el lugar es decir que Dios dirigió todo ¿verdad? guardó su lugar guardó ese trono para él cuando lo hubiese en sí otra vez pudiese continuar reinando es tremendo ¿eh? como cuando Dios Dios no interviene ¿eh? los hombres hacen de las suyas ¿verdad? y conspiraciones y lo que haga falta pero cuando Dios interviene nadie hace nada todo el mundo quieto es tremendo ¿eh? es como cuando dice que cuando dice ellos a ir a las fiestas las fiestas anuales que todos dejaban dejaban los países los dejaban desprotegidos porque iba todo el mundo exacto y bueno especialmente en la tabernáculos como cuando iban allí les decía no os preocupéis porque no va a pasar nada o sea yo os protejo yo protejo vuestra ciudad ¿no? sí, sí, sí ellos tenían la obligación de ir por orden divina de ir a Jerusalén pero en cambio sus hogares sus ciudades quedaban guardadas por los señores por eso tenemos que hacer lo posible para poder estar en estos lugares en estas reuniones evidentemente no son las fiestas ¿no? pero tienen un concepto diferente pero que mantiene la unidad de la iglesia y que bueno nos ayuda a animarnos entre nosotros a vernos que algunos que no vemos nunca ¿no? y eso siempre hace que pues tirar mejor juntos ¿no? claro por eso es lo mismo y muchas veces tenemos miedo de dejar lo que tenemos en casa para venir porque y si, y si ¿no? puede pasar pero si es mandato divino ¿qué va a pasar? lo que pasa será porque esto es lo que digo sí, mejor a lo mejor para tu vientre ¿no? sí, sí por eso dice la escritura la verdad no dejéis de congregaros porque es importante el calor de los hermanos es vital es vital mirad hay hermanos que están siguiendo el ministerio y están solos aislados en lugares para ellos tiene que ser duro eso el privilegio que podemos tener de estar en grupos que unos a otros nos alentamos nos apoyamos hay personas que no lo tienen y aguantan bueno porque Dios quiere les ha dado una fe suficiente y están ahí esperando el sábado para conectarse ¿verdad? y están esperando la conferencia entre semana para volverse a conectar pero esto esto es admirable el señor le da esa fe suficiente para seguir adelante pero el privilegio que tenemos los que somos más en un grupo eso es tremendo por eso es importante no dejar de congregarse es importante es vital porque si no aparentemente parece que uno se mantiene pero sabéis cuando uno no se congrega va retrocediendo sin pensar sin verlo va retrocediendo por eso es importante porque esto hace que el uno al otro nos demos calor eso que hablan de esas energías positivas ¿verdad? nos demos esa fuerza que nos ayude nos ayude nos anime a seguir a seguir adelante y además que el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquiera y puede recibir un mensaje que de otro modo nos recibe eso es importante y todos podemos aprender o sea el que lleva más años y el que lleva menos y él le dice que en cuanto a orden de dejar a la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna fijaros él se va a volver loco va a perder todo su conocimiento toda su inteligencia pero finalmente dice que alzará su vista y reconoce a Dios al cabo de estos siete años pero de momento pasará en esos siete años dice le dice Daniel por tanto rey acepta mi consejo tus pecados revive con justicia ¿qué le está diciendo aquí? arrepiéntete arrepiéntete cambia dice que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento es un cambio de actitud de la vida de las cosas cotidianas que hasta ahora hemos hecho conocemos al Señor hay que cambiar hay que cambiar hay que adaptarse a eso y él le dice arrepiéntete parece osado ¿no? Daniel aquí eso denota la confianza que tenía cerca del rey eso es la confianza que parece ser que le dio el hombre ¿no? y dice y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad ¿él se acordaba de los pobres? de todos aquellos que construyeron todos esos palacios y toda esa tremenda la violonía ¿se acordaba de esos? ¿no? para ellos eran esclavos ¿no? como lo fueron los hebreos y serían otros otros lugares que él también tomaría ¿verdad? porque conquistaría bueno era el rey de todo el mundo conquistó todos los reinos de la época entonces ¿no? todo el mundo estaba a su merced ¿eh? ¿tendría consideración para con ellos? bueno lo tuvo con Daniel y sus amigos ¿por qué? porque eran príncipes los biointeligentes y los quería pues para su imperio ¿verdad? pero los demás eran mano de obra y si se morían se morían no pasaba nada bueno ahora se ve hay países en el mundo que tienen mucho dinero gracias a recursos naturales que se dedican se están dedicando a construir edificios para casi los inmenos todo pero teniendo mano obra prácticamente aún en unas condiciones terribles ¿no? exacto lamentable lamentable sí, sí y dice el pasaje dice todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor hasta sobre los dos testigos de Jehová ¿no? de esos siete siete tiempos que ahora no recuerdo cómo ellos cuentan cuentan eso creo que son trescientos sesenta días por siete creo que cuentan ¿no? sí y se van a mil dos mil quinientos veinte de años creo que son sí creo que son dos mil quinientos veinte años que lo hacen llegar hasta mil novecientos catorce y dicen que ahí Cristo vino pues espiritualmente ¿no? sí, sí comenzó comenzó el reino de Dios y lo que vino fue la primera guerra mundial eso es lo contrario porque es el contraste la escritura dice que cuando Cristo venga se acabará todo todas las miserias las guerras todo es interesante lo que dice Víctor de cómo ellos dicen que ahí comenzó el reino de Cristo y ahí comenzó lo que nosotros tanto conocemos del plan de las tres guerras mundiales para la consumación del nuevo reino mundial por lo tanto esta profecía era personal era personal y no tenía un doble significado era para rey todo esto se cumplió en la boca de nosotros y punto y no vayamos buscando tres pies al gato ni llevar esto más para allá porque no no tiene razón ¿eh? no sé qué ya te quiero algo sí, que es interesante ver cómo se plantea Daniel ¿no? dice bueno pues claro y esto nos lleva al principio de cómo él le plantea y lo que decíamos que él quiere al rey porque lo debe querer a este hombre sí, aquí se denota así ¿cuál que utilizas eso? de un cariño un aprecio, un cariño que esto no recaiga sobre ti primero pero él sabe que eso va a recaer porque es profecía y no es condicional y la forma es que dice pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad pero sabe que tarde o temprano patán va a caer le vendrá le vendrá le vendrá o sea que esos siete tiempos esos siete años sobre él se van a cumplir sí o sí sí, sí y le aconseja algo que ahora podrías pensar anda, pues le estás diciendo aquí una justificación por obras ¿no? es que y no, no es eso no sino que cambie hacia hacer el bien al bien al semejante ¿no? a los demás claro cosas que él no tenía en cuenta ¿no? es que si leemos la escuela sabática en este punto es un poco no sé si lo habéis leído pero vuelve un poco a lo que ya tratamos de transición por los pobres sí, sí siempre vuelve a eso a los pobres y dice algunas palabras como que eso es solo eso es el camino ¿no? sí, sí y no Daniel estaba enseñando que hiciera como los de Ninibe ¿no? para nosotros tenemos las dos cosas y podemos ver como Ninibe se arrepentió y cambió y Dios los perdonó exacto y Daniel buscaba eso ajá sí, sí pero el rey estaba establecido por el señor que tenía que pasar por una experiencia singular si no, no había cambio si no, no daba un paso y es tremendo ¿cuántos de nosotros queremos seguir a Dios a todas, todas y solo él sabe que camino es el que nos va a dar realmente la luz y a veces no hemos tenido que pasar tragos amargos en un tortazo exacto y pensamos ¡ostras señor! si yo soy cristiano si hago tu voluntad si voy el sábado a la iglesia si estudio si oro ¿por qué? pues no sé a ver las cosas a lo mejor tú crees que vas bien y a lo mejor estás un poco desvié y tienes que mover reclamas salvación por obras si estoy haciendo todo eso y no me das lo otro estás siendo pues en tu gusto claro porque es que Dios sabe lo que hay dentro de tu interior no si haces caridad aquí o no estás bien saber cómo está razonando tu mente aunque tú ni lo sepas sí, sí, sí luego te tienes que poner en una cierta circunstancia para que te des cuenta que anda y eso estaba en mí aquí está sí, sí dice el pasaje que al cabo de 12 meses al cabo de un año paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? dice y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando viene una voz del cielo que le dice a ti se te dice reina Abcodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti otra vez repite hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre el Abcodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves lecántropo un hombre lobo el primer hombre lobo ¿no? bueno hombre pájaro sería bueno pero es que un pájaro vegetariano se ve como un dodo pero es que este hombre que existe sí, sí, sí sí, sí no es un caso único en la historia mirad yo lo he buscado lo he buscado en internet si no se me ha borrado porque yo cuando toco algo aquí licantropía clínica que es la que nos habla en la lección ¿no? licantropía clínica dice se define como licantropía a un trastorno alucinatorio dice aquí de la mente de la mente caracterizado por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal que puede ser lobo o puede ser otro claro es el concepto que queda ¿no? licantropía hombre lobo ¿no? claro para los que creen en todo esto el primer hombre lobo fue la boca de nosotros ¿no? cuando le pasó esto bueno aquí no dice que devorara corderos ni devorara personas ¿no? dice que comía hierba del campo como un buey como una vaca luego digo que su pelo creció como casi plumas ¿verdad? sus uñas también de los dedos de los pies de las manos fue un ser una bestia la bella de la bestia ¿no? una bestia ¿no? una bestia y así siete años pero fijaos que pasan doce meses hasta que le sucede esto el señor le da un margen claro con lo cual puede ser que durante ese año hiciese un poco de caso de lo que le dijo Daniel ¿no? si haces esto te mitigará durante un tiempo la situación pero al final le llega porque otra vez se le va a la cabeza no había maneras ya vuelve no había maneras no había maneras y tiene que pasar por ese trance yo creo que también Daniel estaba como diciendo que difícil debe ser ese rey de Babilonia bueno yo pensaría tú eres rey de Babilonia el poder más grande de toda la tierra hay que estar muy cuerdo para ser rey de un lugar de un imperio como este ¿no? que estás viendo cada día unas magnificencias brutales ¿no? creo que el hombre no está preparado para eso entonces yo creo que también Nabucodonosor es una víctima de su propio y además el poder que tenía el rey de Babilonia porque tenía más poder cuando se habla del oro y todo eso aparte del esplendor de la ciudad de Babilonia era el poder del rey nosotros vemos que el rey medio persa que le seguía inclusive estaba atado a la ley medio persa si él necesitaba una ley ya no podía en cambio la palabra del rey de Babilonia era ley él dice una cosa al día siguiente decía otra y había que cumplirla era el poder absoluto lo que él tenía como común el señor lo que le quiere hacer ver es que si él es rey es porque Dios lo ha permitido y le han puesto ahí y por eso los reyes representaban a Dios mismo claro es lo que representaban los reyes de Israel el rey de Israel ¿cuál tenía que ser? Dios pero no queremos reyes como las demandaciones pero el señor intenta buscar un rey que sea conforme a su corazón pasa que de estos había poquitos había poquitos la mayoría era como este rey orgullosos cortaban la cabeza a quien fuera por capricho se levantaban contra Dios adoraban ídolos etcétera no reflejaban el carácter de Dios y tenía que hacerlo por eso Saúl fracasó ¿no? por este motivo porque no reflejó ese carácter de Dios dice al fin del tiempo yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y a la vez glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio sempiterno y su reino por todas las edades al fin del tiempo imaginaros siete años viviendo como un animal sin cordura y en el séptimo año levanta sus ojos del cielo vuelve su mente en sí y alaba a Dios y que dice el pasaje que dice que todo le fue restablecido incluso más gloria de la que había tenido antes ya más no sé cómo podía ser pero incluso más gloria yo puedo hacer una pregunta yo escuché mucho dentro de ciertas corrientes de la iglesia atlantista que en referencia a eso que estuvo siete años por los montes comiendo hierba es como que es la forma que Dios lo curó lo mandó al campo a comer vegetales digamos y así se curó comiendo los vegetales será un poco forzado eso pues más que fue el producto de su locura de su enfermedad que terminó comiendo hierba en el monte dice como voy a comer las hierbas ahora ya sabemos que un régimen sano pues ayuda mucho a tener una salud equilibrada lo curioso es que los otros que estaban en el reino fueron capaces después de estos siete años de volverle el poder como rey porque podían haber ya dejado totalmente por imposible pero esto que quiere decir que asumieron que la profecía de Daniel se cumplió y por tanto era cierta esperaban que a los siete tiempos hubiese esa reacción por eso pudieron volver a dar el poder de rey si no ya hubiesen puesto a otro definitivamente y en cambio no sucedió así es que es muy probable que quien se haya encargado de dirigir el reino haya sido Daniel era el segundo era el segundo alguien tenía que dirigir administrar un poco las actividades políticas y económicas sociales del reino y Daniel estaba un poco caro era el segundo y posiblemente le tenían suficiente respeto como para dejar que él llevara el reino adelante después de decir la profecía que tu rey se vuelve porque lo que vemos es que el reino no es usurpado por otro rey es guardado que posiblemente Dios pusiera a Daniel a la cabeza y los demás pues lo que se comenta creyeron esa profecía pensaron de aquí siete años pues este hombre volverá volverá en sí volverá a ser rey la gente sabía que si Daniel hablaba era tal cual no había duda podían odiarlo porque no creían como él etcétera bueno como vemos pasa delante que pasa por envidia y tal pero era así y este hombre como general en toda la historia todos los que levantan la voz hoy también saben que es cierto y aunque le odien aunque decidan que ese camino ellos no quieren tomar y cuando cuando el que lleva la batuta digamos cuando el que habla en el nombre de Dios habla entonces todos están muy pendientes aunque no sigan la corriente de esa corriente o ese ministerio o lo que quieras llamar pues están muy pendientes porque saben que si dice algo ese el que habla en el nombre de Dios ellos tienen que ir por ahí también si no no están diciendo la verdad entonces eso está pasando hoy también hay muchos detractores del cuarto ángel que están siguiendo el cuarto ángel para ir contra el cuarto ángel y para copiar los mensajes del cuarto ángel y atribuirse a ellos también pues están en el en la verdad poniendo su punto personal y aquí él es cuando termina lo que escribe como empieza a escribirlo dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? el Señor es el gobernante del universo todo es suyo incluso nosotros el hombre se cree que es libre sin Dios y sin Dios es esclavo del diablo y es así la realidad y y y están no están conscientes de eso pero es así entonces el rey se creía perfecto como podemos creernos nosotros que somos suficientes que somos perfectos ¿verdad? pero no esto nos hace ver que no somos nada que necesitamos de Dios ¿por qué? porque él nos sostiene él nos nos alienta nos da la vida eso es lo que le dio al hombre y eso es lo que tenemos cuando esto se va se acabó y tenemos poder nosotros para retenerlo eso es lo que quisieran muchos ¿verdad? retener eso y vivir eternamente pero no lo que tiene ¿no dijo a Daniel Serán sus días 120 años? bueno eso tenía un doble significado 120 años se vendía el diluvio pero es que científicamente se considera que el ser humano más de 120 años no puede subsistir su organismo se estropea se deteriora y muere 120 años al principio era casi un día un milenio ¿verdad? pero después 120 años y es así no somos nada por mucho que nos creamos y tantas peleas y tantas guerras y tantas cosas por obtener ¿para qué? si al final te irás irás al hoy al polvo desde donde vienes y no he reconocido que hay un Dios en los cielos en el mismo tiempo dice mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron ¿por qué lo buscaron? fue porque habían entendido esa profecía y sabían que era el punto en el cual iba a volver ¿verdad? fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida y ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia como fue su caso pero tener que sentirse humillado hasta ese punto de vivir como una bestia siete años es tremendo a veces el señor actúa de maneras que para nosotros son impensables pero lo hace por el bien lo hace por el bien bueno y es que la mayoría de veces para poder aplacar ese orgullo humano que tienen las personas la única manera que Dios tiene para poder doblegar doblegar y ponerlo en situaciones que no hay otra forma y así muchas duraciones exactamente hay que ponerse hay que ponerse cuatro patas y la cabeza en el suelo ¿sabéis que hay alguna secta por ahí que obliga sus oligres y comer hierbas se debe basar en esto ¿no? yo diría que se debe basar también en eso es una mala comprensión ¿verdad? de estas cosas ¿no? seréis perdonados aquí había unas notas de Len White que me gustaría leer y finalizamos dice al que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios finalmente humilde hijo de Dios el gobernante tiránico e intolerante un rey sabio y compasivo el que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él reconocía ahora el poder del altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos fijémonos el cambio ¿verdad? dar testimonio a todos sus súbditos de que he conocido al Dios del cielo ¿eh? los hematos son dioses solo hay este bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos reconoció a Jehová como el Dios viviente diciendo ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia hay que ser humilde para reconocer que lo que he vivido como animal es justo lo he necesitado es justo y él lo agradece porque si no lo cambia si no lo cambia hay que tener una fe ahí para es interesante ver la analogía con los tiempos actuales especialmente con los presidentes de Estados Unidos en que si miramos George Bush dijo por ejemplo que él de ser un alcohólico etcétera se transforma y se vuelve un auténtico cristiano Donald Trump que también ha pasado sus etapas de mujeriego y no sé qué y ahora es un auténtico cristiano y dan sus meetings en esta línea o sea fijaos que le están asignando el papel de Firo y también podría ser asignado el papel de Nabucodonosor de ser un cafre a pasar a ser pues oh qué bueno y la gente se traga ese mismo mensaje pero de un modo totalmente falso porque siguen sirviendo no a lo de Dios y Bolsonaro ya vimos también ahora lo mismo hablando igual como si fuera Trump y qué está sucediendo que la gente se está comiendo picando ese anzuelo y convencidos de que ahora esos países irán teniendo maravillas porque sus dirigentes siguen a Dios e instan a que la gente haga lo mismo pero ya sabemos que esto en verdad es una falacia va por otro lado el mismo Trump no ha dicho que él está dirigido por Dios el mismo lo ha dicho y ahí en este caso son gobernantes que la influencia es mucho mayor pero también está habiendo muchas estrellas famosas que también están pasando por estas supuestas conversiones y entran a las iglesias cristianas ya les dan el púlpito y llevan la voz cantante también ahí porque son y van entrando a todas las iglesias también y así nos añaden mucha gente de felices claro termina esta nota diciendo que el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alaganzas ahora se había cumplido la proclama pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada es decir lo que decíamos le escribe esta carta y la manda a todo su reino para que todos sepan lo que él ha vivido pero lo que realmente es Dios el auténtico Dios tiene importancia el testimonio el testimonio el testimonio el testimonio sirve para bueno todo lo que nos pasa en la vida sirve para que en algún momento de tu vida puedas explicarle a otro que ha pasado lo mismo todo eso que te pasa es útil para llegar a los demás o sea que de cierta manera sí que es muy difícil cuando está pasando algo pensar eso cuando está pasando algo te hundes te deprimes pero sí que es verdad que tienes que tener un momentito por eso los momentos de oración son tan importantes para cortar con eso no te acuerdas cuando estás mal pero hay que intentar cortar y arrodillarse y pensar que en ese momento pues todo eso va a ser para bien para alguien ya no solo para ti también para alguien que quizás cuando tú superes esto le servirá a otro para aconsejarle para que no pase por lo que tú pasas o para que se sienta animado y vea que otros también pasaron por ello exacto todas nuestras experiencias son como dicen las palabras de Dios a un cristiano son para alguien hay aquí una última pregunta que hace la lección dice un tema que estudiamos en este capítulo y en capítulos anteriores es la soberanía de Dios Dios es el Señor del Universo ¿verdad? dice ¿por qué es tan importante que entendamos este tema? ¿por qué es tan importante que entendamos? ¿es retórica? ¿es retórica? dice ¿qué papel juega el sábado para ayudarnos a entender esta verdad fundamental? casual el sábado ¿qué dice? el Señor creó todo en seis días y el séptimo descansó y lo bendijo y dio sábado para el hombre para que en el sábado recordase los orígenes recordase que venimos de Dios recordase que habían seis mil años y volverían y esos siete años de Nabucodonosor comiendo hierba creo que también son siete porque aparte de que hay una conversión importante y total en Nabucodonosor también hay un mensaje para todos aquellos que llegan al fin de los tiempos que van a tener que pasar por lo mismo van a tener que comer hierba para poder después ser victoriosos vamos a joder el polvo como dicen muchos es que en el libro vemos el siete el tres vemos estos números como se juegan con ellos digamos lo inconcebible acá en el caso de la iglesia bueno de la organización de la organización es que obviamente hace alusión al sábado donde está la autoridad de Dios donde nos dice quién es el creador quién es la autoridad pero la manifestación de esa autoridad es cuando él viene como rey de reyes entonces tiene que haber una relación clara entre el advenimiento iglesia adventista el séptimo día y el séptimo día y el sábado y ellos lo han disgreado completamente bueno sí creemos en el advenimiento el séptimo día pero no tiene nada que ver uno con el otro en el sentido que Jesús viene un sábado y el sábado milenial eso no tiene nada que ver eso es una falda es una tontería a falda de los pioneros también lo que o sea lo que has dicho ahora el sábado el séptimo milenial la primera pregunta la primera pregunta el viernes vuelven a citar a C.S. Lewis como ya hace algunas lecciones atrás y dice algo que yo no he entendido muy bien no sé si vosotros a ver lo leo el orgullo conduce a todos los demás vicios es el estado mental anti Dios en su máxima expresión eso me recuerda a lo que presentaste tú Javi que decías amor odio no sino amor o egoísmo eso vale después dice ¿te parece exagerado esto? si es así piénsalo bien cuanto más orgullo tenemos más nos disgusta el orgullo de los demás y después pienso pero entonces Dios se disgustó con el orgullo de Satanás por tanto Dios es orgulloso o sea cuando más orgullo tenemos más nos disgusta si es así cuanto más orgullo tengamos más nos disgusta el orgullo en los demás bueno Elena White dice que cuando nosotros vemos en alguien un defecto y lo criticamos de manera abierta y directa es porque nosotros estamos participando de ese defecto entonces en ese sentido quizás sí pero claro es verdad que nos molesta mucho del otro lo que aquí al día tenemos nosotros lo vemos en los demás pero no lo vemos en nosotros la pata y la viga ahora tras hablarlo a Dios claro no este C.S. Lewis estaba en el grupo de Tolkien y toda esta gente que estaban en algo eran cristianos pero eran medio raro en el sentido de que iban por camino oscuro también el orgullo si no viene de Dios siempre molesta seas bueno seas malo no sé no claro es decir la autoridad solo la tiene Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo todo lo demás molesta claro cuando alguien se erige como sustituto de eso aquí está aquí pone un ejemplo que yo sí cuando el orgullo sano no es eso lo hago dice que sí que y cómo diferenciar el orgullo sano porque hay también mucha gente que dice hay que tener un poco de orgullo como que si no tienes un poco de orgullo en esta vida es como que es que dejas pisotear no hay que tener autoestima una cosa es tener autoestima y otra es orgullo la lección habla de orgullo sin engreimiento dice en un momento sí sí algo así es lo que viene de orgullo pero no engreimiento sí complicado y eso hace una pregunta solo una pregunta eso bueno es muy larga no lo he dicho porque va va desarrollando un poco lo que sí que está bien dice bueno pone un ejemplo dice como yo quería ser el centro de atención de la fiesta me molesta mucho que otro lo sea vale pero no sé lo encuentro un poco raro no 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 vamos a terminar si os parece que tenemos más programa detrás vamos a hacer una oración para para la mujer señor señor te agradecemos por esos momentos que nos han dado en este lugar gracias por este estudio de la sabática gracias por este esta experiencia escrita acerca de este reino poderoso acerca de tu siervo Daniel y señor que todo ello sirva para que tomemos lecciones para nuestras vidas espirituales para que de esta forma en nosotros haya esa humildad que se asemeje a la de cristo y así de esta forma señor podamos prepararnos más íntegramente para tu reino que tu paz siga aquí con nosotros y bendice lo que se va a hacer que de nombre de jesús te lo pedimos amén